¿Cuál es el cumpleaños? Hace su cumpleaños, ganamos 4-1 contra México. ¿Cómo estuve perdiendo? Estuvo súper bueno para mí. Realmente me lo disfruté mucho. Yadira y yo hemos jugado por muchos años. Desde que yo tengo 14 años estoy jugando con Yadira, así que ya estoy acostumbrada más o menos a su juego y estoy contenta de obtener la victoria. Estaba un poquito cómoda al principio y Yadira como que me aparentó ahí en el último momento. Sí, no sé. Algo de lo que se caracteriza Yadira es que ella siempre lucha hasta el final. Ella nunca se va a dar por vencida, así que ella lo dio todo hasta el final y me puso un poquito en aprieto. Ahí me ganó un set, pero pues pudimos remontar el otro. Entra a semifinales. ¿Qué tal? ¿Con quién es el próximo combate? Voy a jugar contra Chao Mon. Es una canadiense de mucha experiencia. Hemos jugado también múltiples veces. La última vez gané yo, pero bueno, cada partido es diferente. Así que vamos a ver cómo nos va. Estás celebrando también medalla de bronce junto a tu hermana una vez más en Panamericano. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues realmente Melana y yo no importa la medalla que obtengamos siempre. Lo que más vamos a estar agradecida es que tenemos la bendición de jugar juntas, de que desde pequeñas hemos estado haciendo este deporte que tanto nos gusta. Y bueno, súper contenta con la medalla de bronce. La verdad es que para nosotros siempre va a ser un logro representar a Puerto Rico nada más y obtener la medalla pues mucho más. Ahí en la grada se volvieron a cantar Happy Birthday. La gente está súper contenta con tu cumpleaños. Día de la bruja. Mira, hasta ahora ha sido uno de los mejores cumpleaños. La verdad es que la gente lo ha hecho muy especial en la villa. Los compañeros también me dicen feliz cumpleaños. Aquí en el hall, todas mis amistades, mi familia. Así que realmente estoy muy agradecida y ya me estoy sintiendo un poquito más, un poquito menos triste de que cumpleaños porque estoy envejeciendo. No, pero tengo 23 y una nena todavía, ¿verdad? Una bebé. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias. Vamos con todo para la semifinal. Gracias, gracias.